El nuevo establecimiento médico Más Salud, que funcionará en el interior de las instalaciones del Hospital San Francisco, tuvo un retraso en su inicio de atención. Se detalla que se encuentra en un proceso de adecuación. Bueno, como ustedes saben, de manera simbólica se dio como iniciado, como aperturado, el día 7, por una fecha que era simbólica fundamentalmente, ya que se recordaba el 56 aniversario del inicio de actividad del Hospital San Francisco. Sin embargo, se precisó de que había un proceso de adecuación, toda vez que el tema de salud es un tema álgido, es un tema delicado, y hay que brindar las condiciones necesarias para una buena atención. Entonces, en ese aspecto todavía estamos un poquito lentos en lo que concierne a la adecuación, los trabajos, por una razón muy simple. Nosotros estamos iniciando un trámite ante la Gerencia Regional de Salud para poder, de acá a tres meses, poder categorizar al centro de salud en categoría 1-4, que es la aspiración que nosotros tenemos. Eso implicaría, ¿cuánto tiempo va a durar este proceso de adecuación? No, ya estamos finalizando los trabajos, como le había mencionado, son fundamentalmente trabajos de lo que concierne a el agua, el desagüe. Tienen que tener condiciones óptimas para poder brindar, pues los consultorios tienen que tener todo lo necesario y adecuado para que puedan recibir a los pacientes que necesitan un alivio. Hemos visto que se van a partular diversas especialidades, nos las puede comentar, ¿y cuáles de ellas? Bueno, en primer lugar se tiene que rescatar de que gracias al apoyo del alcalde distrital, Enrique del Campo, se ha logrado concentrar la participación en los profesionales de acá del medio. Diversas especialidades que atenderán, cuyo personal médico serían distinguidos doctores provenientes también de Trujillo. Que haya un servicio de farmacia que pueda tener lo mínimo necesario para poder solventar los requerimientos que necesitan. Por ejemplo, les decía, a veces acá en mi farmacia tengo que recibir a pacientes que vienen por suturas, teniendo que tenerlas allá por la prontitud que se necesitan. Y temas así, ¿no? Que pueda haber un servicio rápido y eficiente para poder resolver los problemas de urgencias que puedan presentarse en la población. Sí, o sea, por eso les vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del... Si vamos a llegar a un servicio de atención en las mañanas, en algún momento, de repente pueda que se dé, este, con profesionales de acá, el servicio debería de ser de 20 soles, esa es la idea. Y los que vengan de Trujillo, con el riesgo de que puedan tener o no tener pacientes, este, cobrarían un máximo de 25 soles, esa es la idea. Aparte de ello, vamos a tener un servicio de farmacia, un servicio de laboratorio clínico, este, como especialidades también tenemos a dos odontólogos, uno que ya va a arrancar ya esta semana, sí o sí, es muy conocido, el doctor David Gamboa está con nosotros, el doctor, este, Enrique Alfaro, también como odontólogo está con nosotros, tenemos a un psicólogo como es Jonathan Alfaro, que está con nosotros, nosotros tenemos, este, la participación de médicos de gran trayectoria, como el doctor Esteban Guzmán, que está atendiendo los lunes, miércoles y viernes, todavía en su consultorio antiguo, pero es parte de nosotros, el doctor Arturo Gamboa y el doctor Javier Cruz Monzón, que son el staff de profesionales propios del medio, que están elaborando o van a elaborar en el Centro Médico Más Salud. La atención se efectuará desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con miras a hacer un establecimiento de salud que atienda las 24 horas. Bueno, la idea es iniciar desde el turno de 2 de la tarde en sí, ¿por qué? Porque había la iniciativa de parte de la posta médica de trasladarse para allá a la infraestructura y tener el servicio hasta las 2, entonces, como les vuelvo a reiterar, más que un negocio como negocio es brindar el servicio de salud, y por esa razón ya habíamos determinado comenzar a las 2 de la tarde y continuar hasta las 5 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos todavía haciendo los ajustes, tanto con los profesionales para que puedan ir coberturando poco a poco los espacios, ¿no? Teníamos la participación de médicos especialistas de la ciudad de Trujillo, que a veces, por decir, no pueden llegar por el hecho mismo de que, como se entenderá, acá no hay ningún sueldo de por medio, lo que vengan es lo que se va a generar como ingreso, y a veces no hay pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por especialidades, por esas razones que de repente todavía se está demorando para poder lograr la participación de profesionales de medicina, de diversas especialidades, de diversas especialidades que se ajusten al precio que nosotros estamos estipulando, que no sea más de 25 soles. Representantes de Más Salud piden a la población paciencia para el inicio de la atención. Como se recuerda, esta debió iniciar hace una semana, pero se estaría trabajando para ofrecer la atención de calidad que los cartabinos necesitan. Gracias.